15-1 15-5 Pero vamos a dejarle un 10-1 Vamos a dejarle un 10-0 cerrado Tampoco se quiere decir Si yo le doy un 10-0 en el carro Se quedó ahí para tirar el lado del carro Nos sacó el carro Nos sacó más puestos Nos mandó a entrar aquí Hasta que nos trabaje ¿Quién? ¿Tú? Usted es un cazatalento Lo voy a decir al gerente principal de los días Usted es un tremendo cazatalento Yo no voy a dejar a mi profesor Si dos mil Si dos mil Este tipo está conviviendo Dejarle a las 8 de la noche Siga así mirando las 8 de la noche Arroja Y yo soy Siga así mirándola a las 8 de la noche Y lo puse Y lo puse A las 4 de la noche Una buena Una buena Ni doy No lo puse a comer Con la espada No lo puse a comer Y Pues Tampoco Dejarle a las 9 de la noche Arroja ¿Cuál es el 7 de 10 con el maratón? 6.36 ¿Era viejo, está viejo, está viejo? A las 4 de la mañana me sé botar gente para Miami. 27.000 personas. 27.000 del mundo entero. 20 caños. ¿Eh? 20 caños. Flat ring. Hicieran 2, recogía 2 más y 20 personas. Quiero explicar. Una vez a mi no, para compartir. Aquí hay un compartimento. Nos está ayudando para que no haya estantes. Si tienes que pagar sus carreras, lo hubiera recogido. Una vez a mi no, pero todo. Yo no le he hecho eso. Yo no le he hecho eso. Se me ha murió el hambre por ahí. No, no, no. Estuvo por aquí hace como 2 meses. Una mañana te complican. Aliento, y... 2 gente nada más. 1 gente nada más. 2 gente nada más. 1 gente nada más. Ese está a mi no. Para que los 4, con todo 1 metiera el 20 va. 2 gente para allá. 2 gente para allá. 2 gente para allá. 2 gente para allá. Una vez que la gente va a poner al pago. para conmarcar el tiempo. Los cuatro, todo el mundo pones cinco cañas. Sí, ya no. Otro va a hablar con el huevo. Para ese, por lo menos podemos decir que... Cuatro igual. Cuatro. Son setenta. ¡Oh, bueno! ¡Sí, sí! Yo te paré a ti. No te voy a decir aquí. No te voy a decir aquí. Es una rabata para ti, un orejo. ¿Qué te vienes? Oye, ya hace dos años y medio. No te vienes que no vengo ahí. Aunque no deja de tener razón. Vamos a estar claros. ¿Eh? Vamos, vamos, vamos. No sé si te vas a dar los pelotas. No puedo pasar, pero no me voy a ir por el mismo lugar. Porque si me vas a poner te lo voy a dar. Si tú le veas, tú sabes que yo estaba pensando. ¿A qué es usted derecha? No, 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 no. Es el número ese que tú estabas. Tírate dos panas y un hueco de eso. Yo estoy aquí. Adiós, lo que te iba a decir que estaba pensando. Que si tú el pelotazo se lo va caliendo el tojo. Te meten una demanda que te quita todo el país y eso. Si el pelotazo que me viene por la pata se lo va caliendo el tojo, le arranca la pata. Arranca el cojo. Mira, lo que me voy a mandar también. Ahí no se lo va a generar. Ahí no se lo va al oficio. No tenemos fuertes o no. Mira lo, no se lo va al hospital. réseque a sus pal Rinpoche. Riego de Farc la ayuda, lo que te魔. Ahí no se vio a ganar con todo lo que me va a dar. No, vamos, no, yo tengo a Moden ahí. Tengo gente que todavía llamada y apuntó eso. Moden tengo yo ahí, ya, ya, listo, ya. Ah, no, porque va a por suelo. Cuando aparece y cuando no aparece. No, no, porque va a por suelo. Pero no, 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 no. No, 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 no. Ahí va, cuando quédate la poca, cuando quédate la poca, mañana. Una poca, mañana. Porque te voy a que la poca. Con todo lo cierto. Las que hay definición, todas que hay definición. Dos setenta valesas, porque son un megay de feñitas. Yo puedo tres y medio por acá. Con todo, con la disciplina mera, ya la metieron en Rusia, en Alemania, en todo el centro de Sudamérica, en todo el país. Gracias. 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 La empresa acá está bloqueada para ni que le transmita la señal para atrás. A sopa la... Pero no te la sume en el papel. ¡No, no, no! Así es. Eso es lo que hablo de hace tres años. Ese es el... Bálsamo de botón. Tiene que ponerle la señal. Que le cuesta mil dólares. A... Para los bares. Te lo prometo que los bares. ¿Vale? A su cinticuco pensando. Ah. para la playa para la playa ya no es playboy ahora es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!